Hola que tal amigos yo soy Elvie Guevara y pues estoy contenta porque estoy en Crossport un gimnasio que se encuentra aquí en Atlixco con nuevas modalidades, nueva dirección y para eso pues estoy comprando un cartón él es instructor de Crossfit, una persona preparada y que nos va a contar acerca de que más podemos encontrar en Crossport Hola Brandon, ¿cómo estás? Hola Elvie, muy bien, encantado de tenerte aquí Mira, públicamente quiero comentar, ahorita en Crossport ya lo cambiamos de ubicación básicamente para mejorar nuestras instalaciones, quisimos agregar nuevas disciplinas y de igual forma lo hicimos obviamente para un cambio, ya también estar en el mismo lugar obviamente quisimos mejorar todo para nuestros usuarios pues bueno, nos animamos y aquí tenemos algo mucho mejor ¿Y qué nuevas modalidades le ofreces a la gente en Crossport? Bueno, anteriormente teníamos Crossfit, ahorita ya agregamos entrenamientos en área de duela, como es zumba, algunas otras clases y spinning también Ah, muy bien, ¿y qué horarios tienes? Abrimos de 7 a 10 de la mañana, hasta 11 de la mañana y de 5 a 9 de la noche el único día que cerramos temprano es viernes de igual forma a veces algunos sábados estamos haciendo entrenamientos pero ya personalizados por algunos equipos que tenemos Ah, muy bien, y bueno, ¿algún costo, alguna sorpresa que nos quieras dar, alguna promoción? Bueno, prácticamente tenemos el precio normal de 300 pesos la visita en Crossfit, 450 zumba y spinning y ahorita pues vamos a hacer algunas promociones, los que nos estén viendo en la televisión pues obviamente les vamos a dar un mucho mejor descuento y también ahorita tenemos la promoción de 2 por 500 Ah, muy bien, bueno, pero antes de que se asusten, ¿por qué dijo la visita? Yo creo que es la mensualidad, ¿o es la visita? No, ya me conquistó bastante, no, no es cierto, no, no es la mensualidad, perdón Ah, ok, ok, sí La visita, bueno, no lo mencioné, perdón, porque realmente si queremos algún cambio es como constancia y venir una que otra vez como que no, ¿verdad? O sea, realmente yo sí les recomiendo venir mínimo unas 3, 4 veces a la semana y eso cuidar nuestros, bueno, mejorar nuestros hábitos de alimentación Exacto, así es que gente que nos ve, es importante que vayan al médico, sean un chequeo antes de cualquier disciplina que quieran empezar pero sobre todo que se muevan, ¿no? No esperes a que te duela algo, a que te sientas mal o a que ya estás engordando y no te queda la ropa para moverte Así es que tienes una muy buena opción aquí en Crossfit porque es totalmente cardio todo y créeme que vas a bajar de peso, te vas a moldear, te vas a sentir súper bien y además de eso tenemos aquí la asesoría nutricional y tenemos un lugar, un espacio en donde tú vas a comer sanamente Cuéntanos un poco acerca de eso Bueno, obviamente como te comento, cambiamos nuestra ubicación y pues tuvimos mejores áreas agregamos también la juguría y quisimos, ahora sí que hacer un equipo con personas que quisieran hacer todo relacionado a esto o sea, un medio de salud, obviamente sano, rico y también más que nada para no salir del gimnasio y que se van a comer las mamelas sobre todo que están aquí en la esquina y todo eso, ¿no? porque obviamente así no va a servir nada entonces igual les recomiendo muchísimo que después de entrenar, obviamente lleven su alimentación y digo, si no traen su comida, como a veces algo incómodo traer comida fría pues obviamente aquí en Crossfit también la venden y créanme que es súper saludable y rico ¡Ah, muy bien! Así es que, fíjate, te vas a ejercitar y después de ahí pues bueno, una comida sana y pues bueno, lo importante es que vas a estar con gente que está preparada, que no te vas a lastimar y sobre todo que te va a cuidar muchísimo y el trato pues yo creo que va a ser excelente porque lo bonito es que llegues a un lugar y te tarden muy bien con una sonrisa que te apapachen, es lo que siempre buscamos, ¿no? ser consentidos y sobre todo calidad sí, claro, y de hecho es como una de sus cosas más importantes, o sea, yo si alguien está interesado como en entrar a mi equipo y veo que no tiene como el carisma o la atención con las personas que vienen aquí a entrenar conmigo pues obviamente no lo tomo en cuenta, ¿no? sí me interesa bastante que tengan un buen trato y sobre todo resultados porque si vienen a dejar nada más su dinero, pues no me siento a gusto y me desmotiva a mí me motiva bastante a ver los cambios de las personas a mí sí me gusta que me den dinero porque me motiva no, a mí también y si no, ¿qué hago aquí? no, no, pero muy bien, tienes razón si tú vas a un lugar y pagas y no ves resultados obviamente te vas a frustrar y vas a decepcionarte y no vas a regresar así es que aquí dice Brandon que vamos a ver resultados así es que yo también me voy a notar para ver de vez en cuando a quién entrenar con Brandon sí, claro, y no, o sea, también anímense chicos o chicas realmente lo que no hicieron en 5 años aquí lo hacen en una semana, no se preocupen no es cierto no, pero todo es poco a poco, con constancia, disciplina y sobre todo que cuiden muchísimo la alimentación porque es el 70%, créanme ¿cierto? sí, es cierto, de hecho yo llevé un año entrenando y créanme, no vi resultados, los resultados que quería hasta que bueno, encontré también, yo también tengo mi preparador físico entonces obviamente encuentro un preparador físico, alguien que me exige y veo una alimentación, veo un mejor entrenamiento y obviamente lo que aprendo con él yo también puedo aplicarlo aquí, ¿no? ah, muy bien, aparte siempre tenemos la mentalidad de que lo hacemos como si fuera para nosotros mismos, ¿cierto? sí, claro, no bueno, así es que, sigamos conociendo otros spots, los invito a que conozcan aquí la nueva dirección que está en es calle 3 Poniente, número 305, planta alta ah, muy bien, calle 3 Poniente, 305, planta alta, colonia centro sí, colonia centro, bueno, una referencia nada más, es aquí donde está el capi del centro, a media cuadra sí, con eso lo van a ubicar ah, muy bien, ah, total, después de aquí nos vamos a la capi a comer un pastel sí, no, pero lo pueden ubicar porque venden tacos en la esquina, entonces yo creo que todo Atlixco conoce tacos sí, en Atlixco todo el mundo se conoce, así que no hay pretexto para no llegar a cross no, y he visto a todos mis amigos de Facebook ahí parados en la esquina sí, puedo decir nombres, si no vienen ojo, mucho cuidado bueno, pues bueno, yo soy Elvia Guevara y continuamos, besos gracias Brandon por nada Elvia, a ti, mucho gusto y pues estamos ahora con la profesora de Zumba y es Carmen Portillo hola Carmen, ¿cómo estás? muy bien Elvia, muchísimas gracias yo fascinada de estar contigo porque me han contado que eres muy buena profesora muchas gracias con un turismo, que eso es lo importante, ¿no? muchas veces llegamos a la clase pero si nuestro instructor está como serio se lleva todas las broncas a la clase pues eso ya no está lindo es que Carmen, platícanos un poquito de tu clase invita a la gente que venga a Crossport a tomar tu clase claro que sí vamos adelante mira, aquí estamos impartiendo clases de Zumba desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana por la tarde, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche son unas clases muy divertidas contamos con instructores que son altamente capacitados entonces, ¿cómo dices? es una manera fácil y práctica de venir a divertirte aquí vienes, te olvidas del estrés te olvidas del esposo, del marido, del amante te olvidas de todo y aquí es para que vengas, te relajes, te diviertas bailes, disfrutes, goces y bueno, al mismo tiempo estás ayudando a mantenerte niña ay, qué bonito aparte, déjenme decirles que es jarocha así es, 100% jarochita saludos a Veracruz saludos a Veracruz muy bien, Carmen, muchísimas gracias y pues yo también me voy a venir un día voy a escapar a tomar tu clase claro que sí, cuando gustes estás cordialmente invitada y bueno, los esperamos a todos aquí vengan, diviértanse vale muchísimo la pena les aseguro que no se van a arrepentir así es que continuamos gracias Carmen y pues bueno, ahora estamos con nuestra profesora de spinning ella es Fabiola Palestino Fabi, ¿cómo estás? hola Eli, muy muy bien bueno, estoy muy contenta aquí en Crossport porque tienen modalidades muy padres que pues bueno, son necesarias para que estemos guapos y nos sentamos bueno, muy bien Fabiola, platícanos acerca de tu clase mira, nosotros manejamos el área de spinning lo que es cardio totalmente puro cardio cardio total los beneficios que tenemos ahí son abdomen, pierna, pompa, brazos o sea, tonificamos completamente todo todo, todo, todo bajamos de peso igual y nos divertimos en la clase ah, muy bien invitas a la gente para que venga a tu clase mira, nosotros perdón tenemos horarios de desde las 7 de la mañana que son de 7 a 8 de 8 a 9 de 9 a 10 y por las tardes son de 5 a 6 de 6 a 7 de 7 a 8 y de 8 a 9 y están totalmente invitados muy bien ¿hay alguna restricción para alguna gente? no, no, no lo único que pedimos es que traigan ropa cómoda sus tenis su agua su toalla y eso es todo ah, muy bien que estén bien hidratados hidratados nos tenemos que hidratar durante la clase pero todo perfectamente bien nosotros les vamos explicando durante la clase este, como tienen que ir para evitar lesiones o sea, completamente nosotros los vamos a los vamos a ayudando ah, muy bien pues bueno pues continuamos gracias Fabiola por invitarnos a la clase de spinning sí continuamos la clase de spinning Gracias por ver el video.